Jaime Peñafiel es un pozo sin fondo lleno de anécdotas y secretos de la Casa Real. Tanto que a veces, revela alguna sin quererlo. O quizás lo hace intencionadamente. No se sabe. Lo que es seguro es que cuando habla el cronista especializado en la monarquía, sube el pan para los reyes. Por ejemplo, cuando insinuó que alguna mano negra habría pagado dinero a una de las parejas sentimentales de Felipe antes de casarse con Leticia, para borrarla del entorno de su hijo y de la familia real española. Lo hizo en una entrevista concedida a Rosa Villacastín para la revista Diez Minutos. El periodista empezó definiendo como «fracasados» los matrimonios de Zarzuela, y sobre todo el de Leticia. Cuando él dice que se va a casar con una presentadora de televisión, su padre monta en cólera, y su madre le apoyó, reveló sobre Juan Carlos I, al que no le gustó nada la pareja escogida por su hijo, y Sofía que sí dio la aprobación a su hijo. Y atención, porque entonces se refiere a la relación de Felipe y Eva Sanum, la pareja del entonces príncipe previa a la de Leticia. Una relación que dejó por presiones familiares. Y en este caso, Peñafiel deslizó la posibilidad de que se le hubiera pagado dinero para que se alejara de Felipe. A mí me gustaría saber si se le pagó a Eva Sanum o no para que desapareciera. Eso solo lo sabe Fernando Almanzac a quien le tocó lidiar con este asunto, porque don Juan Carlos no tuvo el valor de enfrentarse a su hijo. Entre otras razones porque moralmente no podía impedirle que se casara. Gracias por ver el video.